A eso se ha entrado, esa pajarita que está ahí, ya. No se lo pide, esa pajarita. ¡Go! ¡Go! ¡Ajá, lo! ¡Increíblemente! Todo esto que hizo. Esa chiquita que tuve ahí. Esa chiquita que tuve ahí. Esa es mi espalda, mi espalda, mi espalda. Y ha hecho todo esto. ¡Gadda y na! ¡Gadda y na! ¡Gadda y na! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!